Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Estás buscando Promo Coach? Pues acabas de llegar al lugar correcto Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Sean todos bienvenidos a un video nuevo Y en esta ocasión, pues ya como lo están viendo en el título Deja tu like ahorita mismo si te gustan los Promo Coach Y pues nada, vamos a ver a cuánta gente le gustan los Promo Coach Vamos a ver cuántos likes vemos en este video Deja tu like si te gusta Roblox Deja tu like si no te gustaría que Roblox dejara de lanzar juegos nuevos Ni de artículos, ni de ítems gratis Deja tu like y pues nada, no me enrío más Y comenzamos con este video chicos En este video, el día de hoy les enseñaré los Promo Coach para Roblox Como ya saben, para los que no sepan que es un Promo Coach Pues Roblox tiene esta página Que se llama, bueno Roblox Promo Coach Roblox Redeem En donde tú puedes poner códigos Y te da ítems en el juego Objetos virtuales Y pues estos son códigos promocionales Los cuales Roblox está lanzando Por algún evento Por algo nuevo Que está saliendo Etcétera, etcétera Entonces Pues el día de hoy se los traigo chicos Ya saben Mucha gente no sabe Cuáles son los códigos que están ahorita mismo Que acaban de salir Que están disponibles Cuáles dejaron de funcionar Etcétera, etcétera Y por eso les traigo este video Así que por nada chicos Les traigo estos Promo Coach Que son de Julio 2023 Recordándoles siempre De que el día de hoy Pues les traigo un truco Bastante épico Puesto a que Si ustedes en la descripción De este video Se los voy a dejar Les voy a dejar el link En la descripción del video Y en los comentarios Y en los comentarios fijado Si ustedes le dan click Los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí donde dice Canjear Promo Coach Julio 2023 En donde pues les va a aparecer Pues este sitio En el cual es un sitio De gamers De Roblox En donde pues Hay un montón de explicaciones Si ustedes le dan aquí En este botón rojo Ya que se meten al artículo Los vamos a mandar Directamente A la parte donde dice Lista de Promo Coach Roblox Funcionando Julio 2023 En donde te manda A una lista Que esta completamente Actualizada Que si un Promo Coach Llega a salir Muchos me preguntan Android como tu te das cuenta Bueno me preguntan Hey como te das cuenta Cuando es de que Sale un código O algo nuevo Pues estoy revisando esta lista Puesto a que Cuando un Promo Coach sale Un Promo Coach Lo agregan ahí Inmediatamente La verdad No se si Roblox O alguien Este calando los códigos Porque también Cuando uno deja de funcionar Lo quitan Entonces Esta muy padre Ahí van a tener la lista Miren aquí empieza Todos los códigos Y para ti Que estas buscando Los códigos Pues esta bastante padre Ademas El sitio chicos Se porta bastante padre Con toda la comunidad Como ya saben Es patrocinador del canal Pero Como el sitio Tiene millones de visitas Pues Estan lanzando códigos Ahí en la lista De Promo Coach Códigos de tarjetas De regalo Para que los canjeen Como les dije En la pagina oficial Se pueden canjear No solamente Promo Coach Que es la pagina esta Que les enseñe ahorita De Redim Sino también Tarjetas virtuales Y pues esas tarjetas Terán Robux Y también El sitio Esta agregando Así que pues nada chicos Que esperas En la descripción Y en los comentarios Te lo voy a estar dejando Por si quieres checar Muchos me preguntaban De que si como yo le hacía Como yo le checaba Para saber cuando un código Acaba de salir Pues así es la manera Checo en un sitio El cual pues es especializado Para gamers Entonces Otra de las cosas Unas preguntas ahí También tiene un buscador Aquí donde ustedes Pueden buscar Promo Coach Y pues le sale Un montón de artículos Que han hablado sobre eso También te enseña A conseguir Game Pass De Roblox Te enseña Anuncia cada vez Que sale algún accesorio nuevo Te enseña tutoriales Para poder vender ropa Y conseguir Robux Tiene bastantes tutoriales De eso Y pues la verdad En pocas palabras Es un sitio Que te va a ayudar mucho Si tu eres un gamer Si quieres conseguir Robux Si quieres conseguir algún Item gratis Muchas personas Pues como les digo Lo utilizan Y además pues tiene Bastantes cosas ahí Tutoriales Trucos Y demás Incluso están Hasta regalando Robux Por allá Tienen dinámicas Entre muchas cosas La verdad es una tremenda locura Como les digo Es patrocinador del canal Pero además de eso Yo ya lo utilizaba Mucho tiempo antes Puesto que es bastante útil Entonces Pues nada Para los que tenían la duda Pues Ese es el tutorial Les puedo decir Hay muchos youtubers Que lo utilizan Y pues si tu eres youtuber Y quieres estar pendiente De todos los promo coach Y todo eso Pues también te conviene Estar pendiente De la lista Que les comparto En la descripción Así que bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Se me cuidan Adiós